Ligramos. Relájese, relájese. Sí, 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 yo estoy libre. ¿Quieres un vasito o algo? No, no, perfecto, estamos con acá, no. Bueno, muy bien, muy bien. Capaz que después te he podido el mate, pero no quiero poner nervioso, usted me pone nervioso. No se pone nervioso. Solamente se le voy a decirme, además. ¿Querés que ponga una cortina de baño acá? Nosotros estamos nerviosos, profe, antes de... Vamos a arrancar. Bien, el tema de hoy, Sergio, mete a los amigos de Ruido. Bueno, nosotros veníamos desarrollando cada jueves, hoy es viernes en particular, casi como una excepción a la regla, como le gusta a don Sergio. Vamos a tratar de introducir una especie de lugar, territorio que nunca charlamos y que nunca se cuenta en la historia latinoamericana, que es hablar precisamente de Brasil. A veces se desarrolla la historia latinoamericana solamente omitiendo gran parte de una de las extensiones más amplias que tiene el continente, que es este terruño que lleva el nombre Brasil. Si hay algo que hay que decir de este encuentro territorial que conjuga todo nuestro continente, es que en una primera instancia fue también colonia de Portugal y de España a la vez. Es una cosa que a veces uno tiende a asociarlo inmediatamente con Portugal, casi con un ejercicio mecánico. Pero no es así, porque las disputas que se dan en el continente americano a principios del siglo XVI, 1500 y largos, hace que el encuentro de ese terreno y la esclavización y la conquista y colonización sea de Portugal y España. Eso como primera cuestión. Y como segundo elemento se habría que decir que, a diferencia de como nosotros veníamos relatando durante aquellos jueves, en principio Esperanza o en Meteorolandia, decíamos que la conformación colonial de toda la estructura de conquista latinoamericana se desarrolló a través de virreyes, virreinatos, que conquistaban y dominaban todo el territorio latinoamericano. Estos virreyes en Brasil se llaman capitanes, son las capitanías. Capitanías generales que son las que se encargan de vigilar y ordenar estratégicamente y económicamente el territorio amplio que implica Brasil. A diferencia de los virreyes que son la cara administrativa de España, los capitanes son los dueños de la tierra. Primer cuestión también para diferenciarse de la conquista española y de la conquista de Portugal. Ellos ya tenían un título de propiedad. Ya tenían una visión más de quedarse en la tierra y no pasar transitoriamente. Y desde ese lugar, en esas capitanías, se producen fuertes tensiones a fines del siglo XVI, 1580, 1590, para un poco definir los límites precisos. Y ahí es donde aparecen quizás los primeros elementos de definir el litoral argentino. Entre Ríos o todavía no? Entre Ríos. Hasta el punto que, por ejemplo, hay dos lugares que siempre van a estar en disputa entre lo que va a ser tardíamente después Argentina y Brasil. Que uno va a ser Paraguay, recordemos ahora un golpe de Estado, y el otro va a ser Uruguay. También dañado lacrimóginamente durante todo el siglo XX por dictaduras. Ambos son los dos espacios que va a haber disputas entre España y Portugal. De tal manera que son los dos lugares estratégicos para concentrar las mejores tierras productivas y para esclavizar esas sociedades en sí mismas. Hay una disputa permanente entre España y Brasil, que es en el sur, precisamente, de Paraguay, por las poblaciones buraníes, que son las que han dominado a los jesuitas para producir y concentrar toda la riqueza de las yerba mate, por ejemplo, de los tabacos. Y que ha generado que Brasil tenga tres grandes ciclos sociales y económicos en sí mismo. El primero es el ciclo del Brasil. ¿Qué es el Brasil? Brasil es un palo, es un palo que sirve para construir los tendidos durmientes, por ejemplo, de los que después van a ser los quebrachos. Después va a haber un ciclo fuerte y más fuerte que va a ser del azúcar, del tabaco, del algodón y del tabaco en sí mismo, como decíamos recién. Que es quizás el ciclo más perveso y donde se ocurre más sangre en Brasil, porque va a ser, digamos, la empresa más fuerte del tráfico de negro. Entonces, ahí van a haber como dos países fuertes moviendo los barcos negreros. Uno va a ser Francia y otro va a ser Inglaterra. Pero, precisamente, también me va a parecer uno, quizás, como un tercer andar de nivel, que va a ser Holanda. Las tres potencias imperiales van tratando de dominar el continente latinoamericano. Como decíamos antes, en la otra parte español, pero en esta parte ya con un lenguaje un poco más diferenciado, que es el portuñón, pero de raíz latina como el español. Fíjense, hay un tratado que se llama el Tratado de Metuén, donde Portugal entrega abiertamente, con Inglaterra entregan abiertamente todo el terruño y a la conquista de Brasil a Inglaterra, a través de la exportación de vinos de Inglaterra, a través de Brasil, y la entrada de tejidos para destruir todas las industrias de los pueblos originarios de Brasil. Eso hace que el último tratado, o el último ciclo económico de Brasil, sea el ciclo de la extracción de oro en Minas Gerais, la gran producción de minas de extracción de oro y plata, como fue la vieja Potosí, donde decíamos que habían muerto tantas personas, millones y millones de personas dejaron la vida ahí, en Minas Gerais también. Y en esos tres ciclos, el del palo, del Brasil, del azúcar, el del tabaco, el del algodón, para pasar a este último que es el del oro, hace que permanentemente uno reflexione sobre Brasil y ponga en tensión varios elementos. Primero, esa gran expansión implicó una de las matanzas más asociadas, más asociadas o más claras de la conquista que se desarrolló en toda Latinoamérica. Eso como primer elemento. Y segundo elemento, la fuerte tensión que se desarrolla por las potencias imperiales por una especie de carrera para conquistar todo ese gran terruño que es Latinoamérica, disputado entre Holanda, Francia, Inglaterra, y claro, está por España. Fue.